Amigas, amigos, toca cobrar que es que es lo que toca cobrar? toca cobrar el para que estoy acá en el torneo boludo, a ver vamos a salir vamos a eventos y nos tenemos que llevar a nuestra manta raya, a nuestra manta raya, canjeamos ahí tenemos la pantalla de recepción, ya tenemos una pero está buena, está buena está buena de roparla, ahí con sus tatuajes nuevos porque la otra no tiene tatu, esta anda tatuada así que tenemos el premio del calendario de inicio de sesión de lo que viene siendo junio y acá se acaba, se acaba este vídeo lo dejamos tal que así